Los pilotos de Air France iniciaron este lunes la primera jornada de huelga que podría extenderse hasta el 22 de septiembre y convertirse así en la protesta más larga desde 1998. Los trabajadores se oponen a las condiciones de expansión de la filial a bajo costo Transavia Airlines. Mientras tanto, la empresa pidió disculpas a los pasajeros y aseguró que mañana martes se llevarán a cabo el 40% de los vuelos. La empresa pidió un día antes de saber la situación antes de comenzar mi vuelo para volver a casa. Me encontré a la gente muy amable aquí y ella hace todo para resolver mi problema. No puedo decir nada. Yo comprendo, pero creo que a menos que me pague los pasajeros con todos los niños. Seul, no hay problema. Yo comprendo bien la guerra, ellos tienen razón, pero... No, no... No, no... No, no... ...- No, no... No, no... para encontrar sus familias, o para vacaciones. Mardis 16 septiembre, nos prevenzamos de assurar 40% de nuestros vols, con un taux de gréviste que es estable a 60% por esta jornada. Insiste, no es el taux de gréviste de toda la semana, sino el taux de la jornada de mañana.